Las molduras, como ya lo sabemos, nos proporcionan un estilo elegante y sofisticado dentro y fuera de nuestro hogar. Sus múltiples características no son de gran aporte a la selección de ellas. El día de hoy hablaremos de los beneficios de las molduras prefabricadas. Una vez instaladas las molduras, podremos notar que nos permiten tener una decoración única, logrando tener grandes beneficios en nuestro hogar, como lo son Aislamiento térmico, ecológico y sustentable, resistencia al fuego, reduce mano de obra, amplio catálogo de estilos, elimina desperdicios de material. Si te sirvió esta información o tienes curiosidad de algún tema en especial, déjanos tu comentario. Recuerda que para más contenidos interesantes te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.